Soy parte Soy parte Soy parte Soy parte Soy parte Somos parte de la economía creativa Si miramos a nuestro alrededor vemos una industria que emplea cerca de 48 millones de personas en todo el mundo Allí donde estás tú, está la economía creativa de la que eres parte ¡Suscríbete!